La vendimia del 2020, yo creo que va a ser una gran vendimia, va a ser una gran añada. Debido a las lluvias que ha habido este invierno, va a haber un muy buen equilibrio, muy buena maduración fenológica de las uvas, pero creo que van a ser pinos con mucho potencia, con un buen carácter frutal, con capacidad de guarda y sobre todo una uva equilibrada, va a haber una maduración equilibrada en cuanto a grado alcohólico, acidez, que va a dar unos vinos elegantes, finos, por encima de otras cosas.